Bien, buenas noches al pueblo de Venezuela, continuamos transmitiendo en vivo y directo desde el Palacio de Gobierno y es que acaba de culminar el encuentro que sostuvo el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, acá Nicolás Maduro. A propósito entonces de la visita del Primer Ministro de Haití, Laura Lamont, vamos a abordar entonces al Presidente de la República, quien se va a tomar entonces una fotografía y vamos entonces a conocer entonces los resultados. Muy buenas noches Presidente, estamos en vivo para Venezolana de Televisión una apretada agenda de pacificación, podríamos decir también una apretada agenda en materia de integración, y es que el Comandante Supremo Hugo Chávez, aún estando en otro plano, sigue atrayendo hermanos de otros países del mundo quienes vienen a ratificar pues esa solidaridad con nuestro país. ¿Eso es una señal de que tenemos una política exterior que inició el Presidente Hugo Chávez también en su momento cuando usted fue Canciller y que hoy se fortalece? Bueno, hemos recibido a nuestros amigos, el Primer Ministro de Haití, nuestro amigo Lamont, nos ha traído un abrazo del Presidente, nuestro hermano del Presidente de Haití, y le hemos recordado cuando estuvimos allá, recientemente, en las calles de Puerto Príncipe. Y bueno, han venido junto a nuestro gran amigo también, amigo de todo el pueblo de Venezuela, Suampen, ¿no? Hemos conversado largo sobre muchos temas, primero sobre el Comandante Chávez. Hemos recordado muchas anécdotas de varias ocasiones. Ellos han venido principalmente para traer el testimonio de su hermandad y solidaridad al primer aniversario que nuestro pueblo está conmemorando de la partida física del Comandante Chávez. Lo primero que hicieron al aterrizar, hace tres, cuatro horas, fue ir al cuartel de la montaña a presentar su oración, su respeto por el Comandante Chávez, recordarlo. Estábamos nosotros en medio del acto con las comunas. Y terminó el acto con las comunas y llegaron y nos reunimos como dos horas. Y también aprovechamos, bueno, para revisar muchas cosas. Con Suam, yo le dije que nosotros tenemos las mejores relaciones con el pueblo de Estados Unidos. Sus artistas, sus intelectuales, sus líderes sociales, sindicales, afroamericanos, latinos, llamados hispanos en Estados Unidos, son latinoamericanos y caribeños. Bueno, comunidades estadounidenses, universidades. Las mejores relaciones que nunca antes hemos tenido las tenemos en toda esta era de revolución. Antes no teníamos relaciones con los Estados Unidos. Solamente las películas que veíamos en los seriales. Nada más. Y la música, pues. A los que nos gustaba el rock, Jimmy Hendrix. Y... Janis Joplin, el blues. Y el béisbol. Grandes ligas, que hemos tenido muy buenos grandes ligas. Y ahora, nuestros grandes ligas, además, brillan en mayor número en los Estados Unidos. Y bueno, hemos conversado del buen interés que tenemos. Yo le he pedido a Swan Pen que transmita, a donde pueda transmitir, el mayor interés que tenemos, que yo tengo como presidente, de con el nuevo embajador, Maximilien Arbeláez, en Washington, avanzar hacia relaciones de diálogo, primero. Diálogo directo, respeto, comunicación y coexistencia en base a las diferencias que tenemos. Ese es nuestro mayor interés. El presidente Obama públicamente lo dijo muchas veces el presidente Chávez. Y yo lo ratifico. Así que estos encuentros, que son profundamente humanos, sirven para, desde el nivel, el espacio humano, transmitir lo que somos de verdad nosotros. Y lo que queremos de verdad nosotros. En este mundo queremos paz, queremos respeto, queremos vivir, queremos tranquilidad. Así que yo le agradezco mucho. Hemos conversado también todo el plan en Haití. Va muy bien todo el plan. No fue el tema principal. Quedamos pendientes para una reunión especial para revisar todo el plan integral de cooperación Haití-Venezuela en el marco de Alba Petrocaribe. Pero aprovechamos para intercambiar criterios. Haití ha montado, no está la tableta. Haití ha montado una industria, más o menos en la línea de lo que estamos montando nosotros en Venezuela con Samsung. Una línea para fabricar tabletas, que además tiene incorporado el teléfono celular. O sea, tú puedes llevar ahí todo. Puedes llevar aquí todo. ¿Cómo hacemos aquí? Puedes llevar aquí todo. Y además, hablar por teléfono. Y hemos, miren la foto que nos tomamos. Aquí está la foto directa que tomé yo. Varias salieron mal, otras salieron más o menos. Mira, aquí esto es un video que tomé yo mismo. Mira, mira, mira el video. Mira, ve. Para sí mismo, es nítido. Esta tableta, hemos establecido ya un acuerdo. Nos la han regalado. Miren. ¿Quién está aquí? Lo que tú decías, que Chávez está en todo. Una tableta para profundizar el plan, para entregarle la tableta lo más pronto posible a los estudiantes universitarios venezolanos. Dos millones seiscientos mil. Ya iniciamos el plan para los primeros trescientos mil. Entonces, estamos construyendo tabletas venezolanas, chinas. Estamos construyendo una fábrica con Samsung y ahora con Haití, que tiene producción de estas tabletas. También vamos a establecer un acuerdo inmediato para que las tabletas empiecen a llegar ya las próximas semanas. Y estas tabletas, de alta generación, van a llevar esto en la portada. La van a tener nuestros jóvenes. Así que, hemos pasado un extraordinario momento. Después, estuvimos conversando de nuestro comandante. Yo les conté cosas muy profundas de esos últimos días, compartiéndolo. Porque esos recuerdos los tenemos a flor de piel ahorita, así. Todos estos días, recordando cada palabra que nos dijo, que me dijo, cada orientación. Bueno, Chávez era una fuerza profundamente humana. Y dejó tocado con su fuerza humana, su sencillez, bueno, a tanta gente en el mundo. No era el monstruo que pensaron vender al mundo, el monstruo que querían pintar. No, no era. Era un venezolano auténtico. Fue y dejó el ejemplo de lo que es un venezolano auténtico. Un hombre amoroso, apasionado, de este tiempo, pero sobre todo de los tiempos futuros. Así que yo me despido de ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, Juan. Nos vemos pronto. Juan, estamos conversando con él, para que venga a Venezuela a dar un taller de actuación. De actuación cinematográfica. Un taller en la Villa del Cine. Que ahora dirige el Ministerio de Comunicación. Para seguir elevando el cine, la calidad de dirección, de actuación, ¿verdad? El cine venezolano ya está volando en el mundo. Ganando premios en todos lados. Así que hemos invitado a Swan. Bueno, ¿quién no conoce a Swan Pen? ¿Quién no lo admira? Todo el mundo lo conoce. Y aquí lo admiramos y lo queremos profundamente. Son de las cosas que admiramos de los Estados Unidos, de su cultura. Modestamente te lo digo. Te admiramos mucho. Entonces, Swan Pen vendrá como profesor. Cuando él cuadre su agenda, para que la juventud venezolana, bueno, reciba la cátedra de la experiencia de Swan. Muy bien. Gracias. Suerte. Gracias. Chao. Gracias. Déjelo, acompaño. Muchísimas gracias. ¿Quieren hablar aquí? Dale, hablamos ahora. A ver cómo va la vaina ya. Bien, de esta manera, entonces, el presidente Nicolás Maduro se despide de estas personalidades quienes han llegado a nuestro país a rendir homenaje al comandante supremo Gustavo, a un año de su paso a la inmortalidad. También este encuentro dejó, entonces, amplias huellas en la cooperación entre ambas naciones. Entonces, precisamente, con la República de Haití, el ministro vino a fortalecer en la materia educativa el aporte que nos deja, entonces, serían, también, van a importar nuevas tabletas para los estudiantes de educación universitaria. Vamos a abordar, entonces, a uno de los invitados, al ministro de Haití. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro país. Luis, usted, en declaraciones anteriores a los medios de comunicación, ha manifestado que el presidente Hugo Chávez dignificó la vida de Haití, de los haitianos. También sabemos que Haití pertenece a Petrocaribe y que eso ha traído grandes beneficios para su pueblo. A un año de la siembra de nuestro comandante supremo, ¿cuál es el compromiso de Haití? ¿Qué significa el nombre de Hugo Chávez para los haitianos? Primero, yo soy muy honorado de estar aquí, porque la última vez que estuve aquí en Miraflores, estuve hablando aquí mismo, en este mismo sitio, con el comandante Hugo Chávez. Una persona, una persona que impactó al mundo entero, una persona que impactó a un pueblo entero. El pueblo haitiano, los 10 millones de haitianos tienen una vida mejor gracias al comandante Chávez. Entonces, quisimos venir hoy para honorar al comandante Chávez, para exprimir el amor que el pueblo haitiano, el gobierno haitiano, el presidente Martelli, yo como primer ministro tenemos, y el afecto, la afección que tenemos para él, y se siente entrando en Venezuela, saliendo de Venezuela. Él es una persona que está con nosotros las 24 horas, y quisimos estar aquí un día tan importante, una semana tan importante como esta, y pasamos primero al cuartel de las montañas para primero dar el respeto al comandante, y luego venir a ver al presidente Nicolás Maduro, quien es una persona también que tiene un liderazgo tremendo en los Caribes. Lo que está haciendo el presidente Maduro ahora, nosotros tenemos muchísimo respeto también para el presidente venezolano, y lo que está tratando de hacer en condiciones difíciles. Muchísimas gracias. Eran declaraciones entonces del primer ministro de Haití, Laurel Lamont, quien estaba acá en el país de visita, entonces para conmemorar ese año a paso a la inmortalidad del comandante supremo Chávez, y que también estuvo acá reunido con el primer mandatario nacional, un gran aporte entonces de la nación haitiana, quien le debe tanto del pueblo venezolano. Ellos van a aportar entonces tabletas, como les decía anteriormente, a estudiantes de educación universitaria. También en materia cultural, entonces el actor estadounidense Sean Penn se comprometió ante el país, con el primer mandatario nacional, entonces a dictar talleres a los jóvenes que incursionen en el cine en nuestro país, también con el apoyo entonces de la Villa del Cine. Es la información que se genera acá a esta hora, desde el Palacio de Gobierno, y con ella retornamos con ustedes a los estudios de venezolana de televisión. Adelante. Gracias Yarisol por tu reporte. Nosotros despedimos este avance. Sigan disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión.